el premio al que ha votado el público en 2022 a la mejor interpretación masculina en otra serie que es para chino darín por el reino por el reino argentina bueno esto es un mensaje de agradecimiento para todos los que votaron por este premio la verdad es muy lindo recibir un premio del público quiero agradecer particularmente a los seguidores de la serie el reino porque es evidente que se hicieron presentes en esta votación y es en un momento muy oportuno porque todavía estamos grabando la segunda temporada y a mí me toca seguir construyendo este personaje julio clámez así que nada agradecerles vamos a ver cómo nos va mañana en las nominaciones y nos vemos en la gala y y y Gracias.